Empezamos con ruido y ahora vamos por nuestras lecciones 4 y 5 de adjetivos para terminar una vez. Quiero mandarle un saludo a Frank Ribery, si es que me está viendo y si es que se llama así, y a mi amigo Asael, que es el único que lo ve. ¿Qué es el único que lo ve? La nourritur es froid. Así es, la nourritur es froid. 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 La nourritur es froid. La comida está fría. Así de sencillo. La comida está fría. La nourritur es froid. Yo soy un hombre perfecto. Yo soy un hombre perfecto. No me tienes que decir tu lengua. Perfecto. Perfecto. Yo soy un hombre perfecto. Soy un hombre perfecto. Claro que sí, adoctrinamiento nazi duolinguesco. Yo soy un hombre perfecto. Hombre perfecto. Ahí estás a él. Ya sabes que tienes que ver el video porque ya te me saluda. Tú manges la pomme chaude. Yo manges la pomme chaude. 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 Yo manges la pomme chaude. ¿Cómo es la manzana caliente? La manzana caliente. La nourritur es mover. La nourritur es... Movaise. Movaise. La nourritura... Movaise. Movaise. La nourritur es modaise. La nourritura es... Movaise. La comida es mala. Mala. Movaise. la fama y leger la fama y leger 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 la fama y leger la mujer ligera 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 la fama y leger la fama y leger la fama y legergas ligera tú eres como es lujo lujo es así suelo y líquido 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 mil líquido aceite bueno por aceite no me acuerdo que era pero quiero equivocarme para aprender y líquido el aceite aceite yo sabía yo sabía que lujo líquido vamos rojo vamos rachas tengo campanita campanito campanito ha ganado la apuesta mantiene tu racha por siete días tengo tres de líquido líquido vámonos la última ella es blanda ella es blanda ella es rubia blanda ella es blanda yo mando la palma ronda yo mando la palma ronda 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 como la manzana redonda adoctrinamiento illuminati tú eres una mujer perfecta 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 tú eres una mujer perfecta 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 los papilón no hay jolly el pez negro celular celular es hermoso papillón creo que sí o la mariposa la mariposa la mariposa y le jolly hermoso el jolly él es perfecta perfecta vamos vamos tu es un joly fin tu es un joly fin eres una chica guapa 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 vamos no le papillon noir es joli los papillón los papillón no hay jolly el papillon no hay jolly la mariposa es hermosa no manches como un juego 5 minutos me toca haber hecho 5 minutos tres mensajitos de estos chidos soy un reverendo que ha prestado el vivo los proyectos de tivo que era que eres abimail que este espacio habla este mato micrófono ha ganado dos lingotes de aquí a que tenga más de 100 visitas por vídeo van a pasar unos cuatro años y un celular de mil bar ya va de encamar chile si creo creo y por creo me refiero a tienda de lingotes tienda de lingotes doble o nada doble o nada a protector de racha también si hay que gastar de que ya estar vamos gastar todo lo que sea no sé ni qué compré pero ustedes sabrán si lo ven el tiempo su propio ya me voy de aquí nos vemos yo